No pegué ojo en toda la noche. En cuanto colgué el teléfono me dije no puede ser, a mí no me puede pasar, se ha confundido o quiere joderme más la vida. No dormí ni un segundo, ni ovejitas ni leche, o sea, es que nada de nada. En cuanto me levanté, ¡zas! Cubierto de granos estaba. De los pies a la cabeza. No se lo hubiera usted creído, sacó como un campo de minas. Ya está, me dije, empieza por los granos, así que me planteé donde mi médico. ¿En la varicela? ¿Servió usted de mí o qué? La varicela la pasé con cuatro años. Entonces le expliqué lo de mi mujer. Bueno, mi exmujer, ¿sabe usted? No me acostumbro. No me acostumbro. Desde que se fue, no me he acostado con ella más que una vez. Bueno, palabrita de niño Jesús, a que no puede haberme pegado, a que no, a que usted tampoco lo cree. A mí, a mí, padre de familia. Yo pago mis impuestos. Saco al perro con correa. Cruzo siempre por los pasos de cebra. A mí no me puede pasar. Que no, que no, soy drogadicto ni homosexual tampoco. Vamos, que no. Una sola vez, lo aseguro, doctor. No dormí nada en toda la noche. No, no aquella, que ya sé lo que está hasta pensando. Aquella fue normalilla. En fin, como de costumbre. Yo cumplo como todo el mundo. La noche de la llamada, quiero decir. Así que le digo al doctor, venga, por favor, dígame que no, dígame que no lo he cogido. ¿Sabes usted lo que me contestó? ¿Sabes usted lo que me contestó? Una sola vez, basta.